No te encariñas demasiado con la persona que eres hoy, porque nunca sabes si mañana todo cambiará, incluyéndote a ti. El apego a lo que es ilusorio genera mucho sufrimiento y la permanencia es ilusoria. El que tú creas que eres de una manera y vas a seguir siendo así durante mucho tiempo o el resto de tu vida, es una ilusión, es una mentira. Con cada respiración que haces ahora mismo, todas tus células se oxigenan y por lo tanto se renuevan. Durante gran parte de mi juventud pensaba, y además me aferraba mucho a esta idea, que estaba condenada a ser la persona que era. Esa persona infeliz, deprimida, ansiosa, incapaz de ver la luz, incapaz de crecer, incapaz de ser feliz. Creía que mi vida era una broma macabra del destino, pero en realidad el único motivo por el que era así de infeliz, era que me estaba aferrando a una persona que ya desde hacía mucho tiempo estaba destinada a morirse. Mi sufrimiento no era más que el hedor a descomposición de un cuerpo, de una persona que ya hacía mucho tiempo que se había ido, mi viejo yo. El origen de mi sufrimiento es que intentaba vivir dentro de un cadáver. En vez de comprender que lo que necesitaba para liberarme y para ser feliz era desprenderme de esa vieja piel, de esa vieja persona que ya había muerto. No existe forma humana de hacer este proceso agradable ni cómodo. Es duro y duele. Como cuando se te cae una crosta de una herida cicatrizada. No puedes apegarte a la crosta. Así que te pregunto, ¿dónde decides poner tu foco de atención? ¿Dónde escoges marcar tu nuevo camino? ¿En la crosta o en el proceso de cicatrización? Nuestras crostas son todo aquello que asumimos como parte de nuestra personalidad. Vives apegado a estas crostas cuando tú crees que eres una persona depresiva, cuando crees que eres una persona ansiosa, cuando crees que eres una persona difícil, cuando crees que eres una persona adictiva o que tienes una personalidad adictiva. Esa crosta es el no sé, no puedo o incluso a veces no quiero. Por supuesto que es incómodo andar por la vida con esa crosta, protegiéndola, procurando que no se caiga. Claro que es agotador, desesperanzador. Pero cuanto más te resistas a deshacerte y dejar que caiga la crosta, más sufrirás. Permíteme que te repita que eliges mantener la crosta o encarar esa cicatriz. Dejar de afirmar, no es que yo soy así, y quizá empezar a enfocarlo como he pasado por una época depresiva, pero no soy depresivo. He pasado por una época ansiosa, pero no soy alguien ansioso. He estado ahí, pero ahora elijo estar aquí. ¿Por qué vas por la vida como un zombie? Metido en tu trance egoico, actuando en piloto automático y no asumiendo la responsabilidad de lo que haces, dices y te ocurre. Con las aguas internas de tu ser pudriéndose, estancadas, temiendo al flujo natural de la vida. Al río vital que nunca permanece, siempre transiciona, siempre se mueve y siempre se renueva. Me he asesinado a mí misma cientos de miles de veces. Y déjame decirte que cuanto más lo hago, más me doy cuenta de que esencialmente hay algo que nunca podrá morir. Y es mi alma, mi espíritu, mi fuego interno, mi corazón palpitante, extático de poder tener la oportunidad de vivir un día más en esta vida que yo he elegido. Porque no sé, no sé si mañana será el día en que esas pequeñas muertes dejen de ser metafóricas y que venga la muerte literal, nunca sé cuándo será el último día. Y esto no se trata de vivir sin responsabilidad como si no hubiera mañana. Se trata de hacer la toma de conciencia profunda y transformadora de que cada instante es un regalo. De que vivimos en un eterno presente. El pasado, el futuro, es una ilusión. Lo único que existe es ahora. Y si no vives ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? La transformación es ahora o nunca. No te espera dentro de una semana o un mes. No te la quitaste en el pasado, hace unos años o unos meses y ya te puedes olvidar de ella. No, la transformación siempre es a cada instante, en el momento presente. Y si no te gusta la persona que eres ahora, termina con ella. Cambia, transfórmate, evoluciona. No te compadezcas de esa vieja persona del pasado. Compadécete de tu yo del presente, que todavía no se ha abierto a la transformación y al amor. Dicen que todos hemos vivido algo que nos ha cambiado tanto que nunca jamás volvimos a ser los mismos. Y yo te digo que la única forma de vivir verdaderamente es cambiar tanto como para que nunca jamás volvamos a ser los mismos. Y recuerda que nunca es quien eres, es como estás. Y como estás no tiene que ser igual hoy que ayer o que mañana. Feliz transformación y que empiece el juego de la vida. Felizlook de la vida. Gracias por ver el video.